Ey, 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 bro, ¿sabes quién es? Es el pinche Ney, 2497, como siempre, bro, bendito GX, benditos mis perros, ajá Desde que te fuiste tengo mejor compañía, rapeo como loco en un loco que confiaría No me señales, solo apréndete mis rimas, los oídos son lenguas que con el tiempo acribillan Tal vez no brillo, pero si resalto, es el momento que por momentos no aguanto Hasta el perro más solitario quiere caricias, aprendemos a la mala y esa mierda no es tristeza El barrio exige salir de este puto infierno, drogas, plazas, cuervos, cuervos Pero no pueden porque todos tan enfermos, sexo, fama, alcohol y dinero Si, quiero vivir a mi manera, como me libero de esa droga pasajera Es la pregunta de un hermano bien clavado en la materia, se lo diría si yo lo supiera Hoy, están perdidos en el vicio, aún pasó del precipicio Yo, estoy rapeando sin aviso, el tiempo así lo quiso Hoy, están perdidos en el vicio, aún pasó del precipicio Yo, estoy rapeando sin aviso, el tiempo así lo quiso El poder es peligroso en la boca de un hablador Un arma no te da huevos, pero te brinda valor No me critique, no me tire, no me abruma No me señale, no se acople, no más Judas Se necesitan huevos, no solo fe y valor Se requiere de esfuerzo para ser ganador Como mejor ejemplo siempre he sido yo Como mejor ejemplo siempre he sido yo Si caminé y siempre lo hice libre El único temor era dañar mis cicatrices Pero que va la vida a mi me lo exige Que estés soñando fuerte como siempre te lo dije Y que será de mi en el camino Y que será de ti siempre me lo pregunto Maldita sea otra vez estoy bebiendo por la misma locura Y el recuerdo de mis demonios Hoy están perdidos en el vicio A un paso del precipicio Yo estoy rapeando sin aviso El tiempo así lo quiso Hoy están perdidos en el vicio A un paso del precipicio Yo estoy rapeando sin aviso El tiempo así lo quiso Yo estoy rapeando sin aviso าก About A un paso del precipicio